Buenos días y bienvenidos a esta rueda de pensa que ofrece el grupo parlamentario Vox para dar contestación a unas acusaciones u opiniones del Partido Socialista referentes a la posición de Vox en cuanto al tema de la financiación autonómica. En primer lugar nos ha acusado de catalanófobos. Bueno, en realidad yo creo que este insulto obedece al intento de disimular la realidad del Partido Socialista que son hispanófobos porque justifican una financiación singular que atenta contra la igualdad de todos los españoles y avanza hacia un federalismo asimétrico que por otro lado es el modelo territorial que realmente siempre ha defendido el Partido Socialista y que va a consolidar unas brechas difícilmente salvables para entre las diferentes regiones españolas. Respecto a la condonación de la deuda catalana por valor de 15.000 millones de euros en Vox consideramos que es una medida muy injusta porque premia la falta de rigor y de transparencia en el control de las cuentas públicas. Una deuda que asumirá el Estado y que además ha servido también de justificación por parte de algunos grupos de izquierdas para incluir una posible condonación de la deuda de otras comunidades autónomas y como si con esta medida se pudiera justificar esta condonación. Evidentemente no estamos de acuerdo porque la deuda no es igual a la contraída por todas las comunidades autónomas y evidentemente no se puede hacer como si fuera un aprobado general, una tabla rasa y aquí hay que premiar a aquellos que han sabido hacer las cosas bien y evidentemente hay que exigir responsabilidades a los que no han sabido hacer. Y en cuanto a la pregunta que nos ha lanzado el Partido Socialista de cómo plantea Vox la financiación autonómica pues miren desde luego no la planteamos como la plantea el Partido Socialista cediendo, claudicando a los intereses de los partidos secesionistas como fue la última reforma de la financiación autonómica en el año 2009 que fue pactada por Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana. Nosotros siempre hemos defendido que la financiación ha de ser multilateral no creemos en ese mercadeo al que se someten las comunidades autónomas con el gobierno de turno intentando según el peso político de cada comunidad autónoma obtener más o menos financiación. Eso es muy injusto especialmente para las comunidades autónomas que tienen menor peso político como es el caso de Aragón y que por lo tanto acaba siempre perjudicándonos. Por lo tanto nuestro modelo de financiación es mucho mejor es mucho mejor para los aragoneses que el que defiende el Partido Socialista que es el de un federalismo asimétrico que al final acabará aumentando cada vez más la brecha existente entre todas las comunidades autónomas.